Hola, escúchame, ¿te enteraste de lo que están diciendo en los medios? ¿Pero que no nos van a evaluar? Entonces, ¿para qué voy a hacer la tarea? Entonces no hago nada, mejor sigo durmiendo, mejor me voy a jugar con el celú. Mejor voy a llamar a alguien del cole. Ya sé, le voy a preguntar a alguna de las señas del cole que seguro que ellas deben tener la información correcta. La información correcta es esta. No vamos a evaluarte en forma tradicional, no vamos a ponerte ni un 6, ni un 4, ni un 10. Si no, vamos a hacer una evaluación cualitativa. Es decir, vamos a evaluar el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo con las familias. Y también vamos a invitarte a que vos te auto-evalúes. ¿O sea que tengo que hacer la tarea? Sí, tenés que hacerla y a medida que las vas terminando, se lo envías a la seña. Hacelo siguiendo las indicaciones de cada seño. ¡Hola, hola! ¿Estás ahí? Recuerden que todos los trabajos que les vamos enviando, todos los profesores, tienen que ser realizados de a poco, cada uno a su tiempo, pero los tienen que realizar. Todas las materias especiales también cuentan. Sí, 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 escúchame Martín, acá la señorita lo que me está diciendo es que vos tenés que hacer la tarea igual. Sí, de inglés también, pregunta. Sí, de inglés también, de inglés, matemáticas, lengua, literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, teatro, artística, todas tenés que hacer. Pero por favor, las tenés que mandar igual, no importa que estén fuera de fecha, mandalas igual. Disculpe, señor, pero la verdad que a veces se pone... Bueno, ya le dejo claro. Gracias, señor. Besito. Chau, chau. Cuando volvamos a la escuela tenés que llevar tu carpeta, tu cuaderno con todas las actividades. Hello, hello. Recuerden enviar todos los trabajos prácticos. Y si no lo enviaste, todavía estás a tiempo. Los esperamos. ¿Y si no tengo acceso a una compu, a un celu o a internet? Si no tenés celu, whatsapp o internet, avisa a la escuela lo antes posible, que de alguna manera lo vamos a solucionar. Hacé la tarea. Si tenés dudas, pregunta. Estamos para acompañarte. Recordá que cuando vuelvas a la escuela tenés que llevar todos los trabajos que realizaste. ¿Para qué? Y para que los profes te puedan evaluar. Acordate que la escuela la hacemos entre todos. Dos. ¿Qué te parece si hacemos un repaso? Uno. Debes hacer la tarea. Dos. Debes enviar la tarea. Tres. Debes consultar a tu docente las dudas que tenés. Cuatro. Debes avisar si estás en una situación especial. Estamos para apoyarte y acompañarte. Tres. 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 Gracias.